Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6611 Superastro Luna para este domingo 27 de marzo. Supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, Superastro Luna, su número 8, 0, 0, 9, el signo es Acuario. Verifiquemos ganadores, Superastro Luna, 8, 0, 0, 9, Acuario, 80, 0, 9, Acuario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página, Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.